La agenda noticiosa del día de hoy la iniciamos con que el primer ministro Richie Sunak se está enfrentando a la posibilidad de una gran crisis política con la Unión Europea. Esto después de que un alto comisionado del ente europeo advirtiera que su polémico nuevo proyecto de ley de migración podría estar violando las leyes de derechos humanos. La intervención se produce mientras el primer ministro Richie Sunak se prepara para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, este viernes, donde se espera que se le pida que garantice pagos regulares para evitar que los barcos que transportan a los solicitantes de asilo crucen el Canal de la Mancha. Sunak ha dicho que detener la crisis es una de las principales prioridades, mientras que la secretaria del Interior, Suela Bratman, ha insistido en que la nueva ley que tiene como objetivo criminalizar, detener y deportar a los refugiados está dentro de la legislación de derechos humanos. Sin embargo, la comisionada de asuntos interiores de la Unión Europea, Ilva Johansson, incriminó personalmente a Bratman al señalar que sus planes de asilo violan el derecho internacional. Johansson y Bratman hablaron ayer martes antes de las declaraciones en la Cámara de los Comunes y de la publicación del proyecto de ley. Le dije que creo que esto está violando el derecho internacional, aseguró la comisionada europea. En la discusión, la secretaria del Interior británico se mostró en desacuerdo con el criterio de la representante europea y le pidió que leyera los detalles del proyecto de ley una vez que se publicara, según fuentes del Ministerio de Relaciones Interiores británico. Los comentarios de la representante europea se sumarán a la percepción de que los ministros esperan que el proyecto de ley se quede estancado por los desafíos legales y que pueda ser un intento cínico de provocar una disputa con los laboristas en un plazo previo a las elecciones generales previstas para mediados del año 2024. La secretaria del Interior ha reconocido que de alguna manera las disposiciones que están en la nueva ley podrían no ser compatibles con los derechos de la Convención Europea de Derechos Humanos. La posible reactivación de las hostilidades se produce después de una mejora en las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido después de las negociaciones exitosas del mes pasado sobre el protocolo de Irlanda del Norte. Recordemos que apenas hace dos semanas el primer ministro Richie Sunak suscribió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el acuerdo de lo que significa la mejora de las relaciones en materia comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido en el marco de la crisis que se había presentado por Irlanda del Norte. En este caso, ahora al primer ministro Richie Sunak le toca renegociar algunos aspectos políticos y de eso se espera que sea planteado en la reunión con Macro a realizarse mañana viernes, especialmente en el marco de la crisis de migración que afecta al Reino Unido con la llegada constante de migrantes ilegales por el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones. ¡Gracias!